de historia, una vida reuniendo a la familia del fútbol en distintas divisiones. Tristezas y alegrías que quisimos resumir en la siguiente nota, donde conversamos con algunos de los protagonistas de este club. Dirigentes, hinchas y jugadores que recordaron partidos, momentos y anécdotas en esta historia que se escribe con letras lilas. Hace exactamente 55 años, un grupo de dirigentes amantes del fútbol y la ciudad se reunían en el Centro Español de la Avenida Centenario. Fue ahí cuando estas 25 personas iniciaban la historia de San Antonio Unido. El alcalde, el Eduardo Chamorro, y de la mano de comerciantes e hinchas, le dieron forma a la institución lila, que tuvo como primer presidente a José Traus Krebs. Un momento importante que vivió Jorge Joya Guzmán, uno de los fundadores de la institución, que se siente orgulloso de ser parte de esta historia. Representa un todo para mí, porque nosotros somos de una familia deportista. Siempre estamos pendientes de lo que pasa en las canchas deportivas, en todos los deportes. Así queremos el deporte nosotros. Y más, hay un club que representa a la ciudad, al puerto, que es San Antonio Unido. Y yo me siento orgulloso de haber sido uno de los integrantes y llegar a ser el fundador también. El debut en el profesionalismo se marcó en el año 1962, de un equipo que llegó a participar y terminó siendo un protagonista del torneo y casi campeón. La escuadra Lila estuvo solo un punto de la gloria, pero aquel esfuerzo entusiasmó a toda una provincia que sigue el equipo de todos. Un elenco que tenía tremendos jugadores. En la portería estaban Jaime Solís y el Zapito Acevedo, mientras que la defensa la formaba Tito Guevara, el Guaso Díaz y el Flaco Valdés. Mientras que el dueño de la banda izquierda era Marmaduke Cornejo. El mediocampo lo componían dos, el Lolo Araya y Sotito. Mientras que cuatro hombres formaban en ataque, el Cogote Campos, el Cholo Vázquez y el Peta Fernández luchaban por un puesto. Mientras que Osvaldo Yunga Díaz y Guillermo Pino completaban el once ideal. Este último es el único que está vivo de aquel equipo y el primero en marcar un gol con la camiseta Lila. Un tremendo orgullo para este hombre que con 74 años recuerda la alegría que era defender la camiseta Lila y el placer de anotar por el equipo de su puerto. El mayor recuerdo cuando la gente, yo hacía un gol y la gente gritaba de felicidad. Esa fue, para mí era extraordinario porque como yo era de San Antonio, no era el gol que hacía uno que venía de Santiago. Ellos hacían goles para defenderse, para defender su puesto, la prima, el premio, la plata. Yo no, yo hacía los goles, hacía los goles para que ganáramos. Era diferente, es totalmente diferente. Entonces cuando, como habían jugadores de San Antonio que hacían goles para ganar, ganábamos. Eso es todo, es la camiseta. Goleador y capitán de la escuadra Lila que con mucha pasión recuerda sus pasos por el club y el tremendo equipo que formaron en el año 62. Pero hay jugadores como el Peta Fernández, extraordinario, que llena el estadio, así como ganaba Messi. Obaldo Díaz, y nosotros que éramos más jóvenes estábamos con ellos. Hicimos un equipo esplendoroso, que la gente estaba feliz. Historia que se escribió con esfuerzo y sacrificio y que hoy tiene más vigente que nunca la escuadra de San Antonio Unido. Por esto el propio fundador del club fue quien llamó a seguir apoyando al cuadro Lila. Yo lo único que pido es que no nos olvidemos de este club. En todas partes hay bajos y altos. San Antonio ha tenido la suerte porque todavía existe. Ya creo que somos 54, 55 años que estamos cumpliendo ahora, en estos momentos. ¡Qué alegría! Un equipo que vivió años de gloria, otros de muchas penumbras y un periodo sin participar en el fútbol chileno. En fin, miles de momentos e historias que por los últimos 25 años ha vivido Don Raúl Acevedo, fin hincha del club e ícono de la institución, recorriendo el país y alentando el equipo en las buenas y en las malas. 25 años siguiendo al Sabo. Y tal como les contaba, las buenas y las malas. Llegamos a tres personas en el estadio, tres hinchas imagínense, citando al Sabo. En un partido de Santiago Mónico en el Sabo, aquí. Tres personas imagínense. Y ahora usted ve lo que está pasando con el Sabo. Es decir, ven más de dos mil personas en un estadio. Es una emoción. Ver que el Sabo subió segunda, goza más o más. Don Raúl es palabra autorizada para hablar del equipo y la hinchada. Es por esto que también le envió un mensaje al nuevo semillero de hinchas que ya se preparan para alentar al cuadro de la provincia. A toda esa gente, a la barra que hay ahora, a la SOSI. En primer lugar, los felicito porque los rodillos me han mostrado por Facebook de que se están armando con bombos nuevos, todo eso. Yo lo vi espectacular. Lo que sí le diría a ellos es que sigan bien, que hagan bien las cosas. Que no se echen a las personas de otro equipo encima. Hinchas del club que este fin de semana celebrarán con una gran cena donde participarán exjugadores, exdirigentes y hasta un integrante del cuerpo técnico de la selección chilena campeona de América, quienes vivirán una gran jornada en honor al cuadro del Timón en la Gaviota. 55 años de historia. Una que ha visto pasar a grandes jugadores como el Tito Guevara, el Loco Cornejo, Teo Gantt, Emiliano Astorga, Cata Pérez, Julio Gallego, César Bache, Humberto Suazo, Johans Dulcién y muchos otros más. Glorias que brillaron con la camiseta lila. Esa que cada fin de semana ha alegrado a sus hinchas durante medio siglo de vida siendo un protagonista del fútbol profesional chileno. Felices 55 años. San Antonio Unidos. Juegos de niñez, recuerdos del barrio.